Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó, déjame robarte un beso. ¿Qué no? Es viernes, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle, porque ya se inició el fin de semana. Hay bastante información, pero también miren qué fin de semana gusto, ¿eh? Sí. La verdad que está a gusto para hacer planes. ¿Cómo están? Ya mismo de déjame robarte un beso. Ahora sí que es viernes y el cuerpo lo sabe, ahora sí queda muy bien, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, con buenas noticias para quienes somos cuarentañeros, qué barbo, por fin. Pues bien por ti. Sí, ya sé, y muchos de nosotros, ¿eh? Que estamos en la edad. Pues sí. Hay que registrarnos ya, ahora sí. Sí, exactamente. Muy bien. Importante, le vamos a dar detalles para que esté pendiente de esto y más información aquí en Telediario. Ok, vea esto, familiares y adultos mayores reportaron largas filas. Y ayer arrancó la entrega de paquetes electorales en los municipios de Nuevo León. ¿Cómo serán distribuidos? Se lo contamos. Ok, precisamente se están realizando inspecciones en el municipio del Carmen, Nuevo León. Esto luego de una denuncia que hubo por utilizar recursos municipales en intereses políticos. Todo esto lo confirmó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Escuchemos. Gracias al buen Willy González por su comentario al día. Oiga, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Ya hemos estado atendiendo los reportes que nos envían, por ejemplo, este de vecinos del municipio de Guadalupe, Paco Zúñiga. ¿Cuál es el problema? Te escuchamos y te saludo con gusto. Adelante. Qué bárbaro, Paco. Con qué facilidad cometen los delitos. Ojalá y estos videos sirvan para que den con el paradero de los responsables. Gracias por tu reporte, Paco. Vamos a hacer una muy breve pausa. Invitamos a nuestro auditorio a continuar con nosotros aquí en Telediario Matuti. Es viernes. Muy buenos días y nos va sintonizando. Gracias por estar bien informado con nosotros. Ana Sea, entre los famosos. Más adelante nos vas a platicar algo muy interesante. Muy importante. Así es, Andra. Muy buenos días. Más adelante hablaremos de Niurka Marcos porque muy a su estilo nos habla sobre el costoso anillo de Belinda. Y ustedes tienen que escucharla para que se quede con nosotros. Uy, no me lo pierdo, Ana. Tampoco lo que veremos en los deportes. ¿Cómo están? Débora, Aldo, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Son las 8 con 5 y temperatura. 24. 24. Disculpa si nos las agachamos, pero es para que podamos ver el monitor. Pero ahí está. Bienvenidos. Usted nos va sintonizando aquí en Telediario. Hay información muy importante, muy interesante y así le decimos también buenos días. Exactamente. Buenos días y nuestras vías de comunicación abiertas y a su disposición. Aprovechelas, por favor. Que le vaya muy bien en esta jornada. Viernes arrancamos, ¿verdad? Así es, vamos directamente, porque mire, las cámaras, pues simplemente parado y que pudo haber sufrido alguna lesión, solamente le pasó rozando. Ese, y claro que nos encantaría conocer a esta persona, si él nos ve, sabe que estamos pues pasando su video de las cámaras de seguridad que estaban ahí aledañas a los hechos, o si alguien lo conoce, por favor, contáctelo con nosotros. Queremos que nos cuente de viva voz cómo fue vivir esta experiencia, por supuesto, y qué tan agradecido está con la vida de esta nueva oportunidad. Sí, definitivamente. Muy buen provecho si está desayunando. Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Qué bueno que continúe en sintonía de Canal 6, el canal de Monterrey. Acompáñenos al pulso porque Víctor Martínez ya está listo desde el foro de Meta 21. Acompáñenos al pulso porque Víctor Martínez ya está listo desde el foro de Meta 21. Hoy en la página 4 de la edición impresa de Milenio Monterrey, usted puede leer que la IP demanda castigar la violencia política y le comento que la Coparmex Nuevo León hizo un llamado a los gobiernos para brindar seguridad a los aspirantes. Y es que luego de los hechos violentos suscitados en diferentes municipios del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana de Nuevo León, la Coparmex, se pronunció contra la violencia política y pidió a los gobiernos federal, estatal y municipal garantizar la seguridad de los candidatos, candidatas y de la población en general. Por otra parte, la agrupación patronal demandó a los gobernantes que en los días que se prestan o restan para terminar con esta jornada electoral, pues redoblen más los esfuerzos para así garantizar la seguridad, no solo de los candidatos, sino de la población en general, para que los ciudadanos podamos acudir a las urnas este próximo 6 de junio en un clima de paz y de tranquilidad. Así es que de esto y más usted puede enterarse adquiriendo la nueva edición impresa de Milenio Diario con Monterrey al frente. Ahora, más local, más Milenio. Un comentario de vida, Jorge Lozano, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Bien interesante lo que nos platicabas fuera del aire. Fíjate, traemos un tema interesante el día de hoy porque es más común de lo que la gente se imagina. Claro. El día de hoy vamos a hablar de parejas que empiezan siendo dos y terminan siendo tres. A ver, cuéntame más. Y no estoy hablando de infidelidad, fíjate, estoy hablando de cuando la mamá... Nos vamos a ofrecerle gracias y felicidades a los que están cumpliendo los años, Leida Estrada también, por ejemplo. ¡Ay, sí! Así que, pasen excelente fin de semana. ¡Hasta el lunes!